Intentando hacer un repaso de lo que fue nuestro segmento cultural durante el año 2018 de Fogón en Fogón, bueno, tenemos una conversación histórica con la que ganó el premio a la poesía del premio Cervantes, Ida Vitale, con la cual conversamos justo momentos antes que tomara su avión a la Feria de Guadalajara. Una mujer fantástica que además pudimos registrar parte de su recital de poesía. Después estuvimos con varios escritores. En la Feria del Libro de Buenos Aires nos preparamos, en realidad, entrevistando a muchos de ellos desde Montevideo con la asistencia de Alicia Torres, la crítica literaria de Brecha. Y así pudimos conversar con Álvaro Rizzo, el presidente de la Cámara del Libro, con Daniel Baldi, el futbolista que se hizo escritor y que cuenta historias de fútbol para niños. Estuvimos con Mercedes Rosende, la novelista uruguaya que también presentó sus libros en la Feria del Libro, así como Natalia Mardero y una larga charla con Rafael Courtoisí, una invitación que nos hizo a su casa. También estuvo Nelson Caula presentando este año su libro Candombevit. Estuvimos también con Alejandra Dopico, la investigadora sobre el teatro de Ibero Gutiérrez. Una entrevista que ha tenido muchísimo suceso y muchísima audiencia en nuestro canal. También nos juntamos con Rodolfo Santullo, el guionista del cómic uruguayo, uno de los grandes creadores del guión y del dibujo uruguayo. También estuvimos con Rodolfo Porley en la presentación de su libro de Salsipuedes, en el Museo de la Memoria, que también convocó a un numeroso público y una serie de personas que hablaron, que fue una interesante velada sobre los charrugas. El gran acontecimiento para nosotros también fue conocer personalmente y escuchar a Lisa Bloch de Bejar en la inauguración del museo, un nuevo museo en Montevideo. Estuvimos con Daniel Feierstein cuando nos habló de la presentación de su libro Los dos demonios recargados. Tuvimos en la feria del libro de Frankfurt, tuvimos oportunidad allí de registrar una mesa redonda sobre la traducción y allí se convocaron cinco importantes novelistas mujeres argentinas con presencia en la feria. Por supuesto que estuvimos también en el stand de Uruguay, conversando con la encargada del stand y de las novedades que allí se están presentando en el apoyo a la literatura por parte del gobierno uruguayo en los fondos concursables. Estuvimos con el director del Departamento de Cultura y Literatura del Brasil, también en esta misma feria, y con el Banda Oriental, que por primera vez tenía su stand en esta importante feria del libro en Frankfurt. Y en los últimos meses tuvimos la oportunidad de conversar con dos grandes escritores uruguayos, Roberto A. Prato, en una entrevista que hicimos en la librería Libros de la Arena, y Marcelo Estefanel, una cálida entrevista que nos concedió en su casa de la ciudad de la costa.